A ver si le da agua, ¿no? Se está llorando, mira. ¿Ves? No, no, no. ¿Ves? 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Qué le ponen a llamar a un man? ¿Qué? Acercándote si te sube el coso ahí como así. ¿El Zoom? ¿El Zoom? ¿El Zoom? ¿El Zoom? El Zoom. ¿El Zoom? El Zoom. ¿El Zoom? ¿Qué balanda vino que tenés? ¿Te grabó esto? No. ¿Tú grabando? No. 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 ahhh 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 ahhh